Cuando yo les digo, háganme preguntas, siempre me dicen lo mismo, me preguntan lo mismo, entonces voy a estar colocando las más populares por acá Y si tienes tanta curiosidad de todo lo que me preguntan, quédate hasta el final que tengo cositas importantes también que decirles Así que sin más preámbulos, vamos al grano, no te olvides de seguirme en mis redes sociales que están abajo en la descripción Y ahora a responder Preguntitas de seguidores, capítulo 22 ¿Cuándo harás colaboraciones con otros influencers? Yo para ese tipo de cosas no lo tengo planeado siempre, no es que, ah no, me interesó este mes hacer una colaboración con Gisaro, con Zuko, con Fran, lo que sea Y eso ya se tenga anticipado, literalmente si nosotros nos estamos hablando, o sea, si yo estoy hablando con esos influencers Siempre va a salir algo para grabar, algo que salió por casualidad y todo eso, la verdad está súper bien O sea, me gusta porque es todo fluido y eso es lo que me gusta, me agrada y me siento cómoda Es más, si yo pido colaboración siento que voy a estar molestando, no es por ser agrandada pero no me gusta eso porque siento que ya tienen sus planes y yo les voy a estar retrasando todo ¿Qué fue lo que te inspiró a jugar Free Fire? Pues aquí le va el story time resumido de por qué yo empecé a jugar, o sea, no me inspire, no, 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 yo empecé a jugar fue porque me lo dijeron y aquí les va Para el 2019 ya tenía un amigo que le gustaban mucho los juegos de teléfono, literalmente, así sea de carritos, de fútbol, lo que sea Para ese entonces él estaba y actualmente sigue en Venezuela y yo ya estaba aquí en Panamá Como ya había dicho antes, tenía bastante comunicación con él y bueno, como para divertirnos un rato, él ya había conocido un juego Ya saben cuál es, el famoso Free Fire Quizás para ese momento no estaba haciendo absolutamente nada y quise instalarlo porque él me dijo Me acuerdo que llegó a decir, hey, aquí en este juego también, soy muy bueno, igual que todos, es que te enseño Y bueno, creo que se refería a la primera partida que nos enseñan a todos pero con vozito Y ese chico se llama Diogmel, la verdad hay que darle crédito, lo estoy enseñando aquí en pantalla porque bueno, es que yo siempre pienso en eso Si no fuera por él, yo no estuviera acá Y bueno, la verdad esto no es algo que yo había contado alguna vez, quería por lo menos dejarlo plasmado en un video porque para mí es muy importante La verdad, todo esto fue por él Así que nada, si llega a ver el video, aunque lo dudo mucho Ya saben que bueno, todos esos números de todos los seguidores, de todo, todo lo que ves Obviamente fue con un poco de esfuerzo pero también él tuvo que ver así que ya saben Lloremos un rato ¿Nueva agenda semanal? Pues aquí se los pongo, recuerden que la agenda semanal siempre llega todos los martes en las redes sociales de Free Fire ¿De cuánto fue tu primera recarga de diamantes y qué fue lo que compraste? Me acuerdo mucho, me acuerdo demasiado mi primera recarga porque fue cuando llegó la personaje de Moco Y desde que la adquirí siempre, siempre, siempre la tengo conmigo, nunca me la quité Obviamente me la quité pues para hacer misiones de otra pero es la favorita y es la que se queda Y no solo me compré la personaje sino también gasté lo demás que recargué en la ropa oficial de ella Y muchas de estas preguntas ustedes la hacen en donde sea que me vean Así que chicos, por favor, préstenme un poco de atención Zuko y yo siempre hemos sido amigos Somos compañeros, de hecho ya luego él entró al programa de Influencer y también pues somos compañeros de ahí Y ya, eso es todo Y yo nunca lo voy a ver con esos ojos amorosos, ¿no? Siempre va a ser mi amigo y así estamos bien ¿Quién es mejor, Messi o Cristiano? Entra a entrenamiento y vístete de bochita Bueno, en sí es un reto, no es una pregunta pero puedo hacerles yo la pregunta Denle like o comenten si les gustaría que yo hiciera eso a ver cuál es la reacción de la gente Si me ven el nombre, si me reconocen, etc Ahorita que lo pienso estaría bastante divertido Nos podríamos cambiar el nombre a bochita, a ver qué tal Una bochita verificada Qué trucazo, ¿no? ¿Cómo creciste tanto en YouTube? Creo que la clave para eso es ser constante y bueno, tener fe, la verdad Porque también no es que, ah, que yo soy constante y me va a servir No, no, no O sea, tú confía en ti y ya luego eso va solo Es lo que me enseñó Johansu, la verdad ¿Por qué troleas a tus seguidores? Me encanta, me encanta mandarle a Hydroxidangers, la verdad Ya no es lo mismo como antes, antes de la actualización Pero bueno, yo no me quejo Y me quedaron bastantes, bastantes preguntas para esta parte Pero lo vamos a cortar para la siguiente Ya saben, chicos, denle me gusta, compartan y suscríbanse Y si tienes una pregunta en mente, déjala en los comentarios, claro que sí Igual no te olvides, yo soy la Chama y nos vemos en un próximo video de Preguntitas Bye bye Suscríbete, dale like Suscríbete y dale like Suscríbete y dale like Activa las campanitas y dale like